Hola a todos y bienvenidos a Insane40K con un video más de Project HQ. Seguramente esta figura ya la habían visto antes. Es Karn de Betrayer. La tengo desde hace mucho tiempo. Solo quería mostrarla en este showcase de HQ. Fueron de las primeras figuras que pinté. Y de las que más he aprendido. Incluso fue la primera figura que ganó algo en alguna convención a las que he ido. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Mostrando yo mi trabajo a lo largo de todos estos años. Comenten por favor. Suscríbanse si no lo han hecho aún. Y nos vemos en la próxima.